Para la amplia clientela de comunicaciones que recibí hace un par de minutos una información de las fuentes internas ahí del cuadro blanco de que se habría o se terminó la etapa futbolística número dos de Agustín Herrera en el cuadro ahora subcampeón de Guatemala. Yo sé que eso va a tener efectos impactantes. Algunos dirían que ya no estaba para lo que fue antes, ahí mismo y en Antigua. Y otros dirían que todavía tenía el suficiente gas futbolístico para destacar. Pero al usar el término destacar, la charla ahora en contacto deportivo será con Miguel Ángel Cleo Orellana. Pues él ahora funcionario de edilicio en San Francisco Zapotitlán ya nos va a contar lo de sus actuales tareas. Pero sobre todo, Miguel Ángel tiene una dilatada trayectoria en el fútbol nacional, sobre todo varios equipos a todo nivel de cobertura país y particularmente en el equipo venado, aparte de selección nacional. Así que Miguel Ángel, gracias por conversar con toda la gente que nos quede acá en contacto deportivo. Gracias también tanto a José Pablo como a José Río por la invitación para compartir esos partidos finales de la categoría B y la A, ahí en San Francisco Zapotitlán. Y contarle a la gente cómo se inició Miguel Ángel Cleo en el fútbol, si ya desde el principio te gustó el arco o como tanto nos han relatado de que su posición era de ataque casi todos y después se fueron a evitar goles. Gusto de saludarte. Sí, buenas tardes, don Gustavo. Para mí es un verdadero placer estar en su programa. Un saludo ahí a todos los que están ahí con usted compartiendo el programa. Y bueno, contento, contento por la invitación. La pregunta era, ¿cómo fue que comencé en el fútbol? Sí, como usted mismo lo decía, la mayoría de porteros casi siempre comenzamos jugando de delanteros. No es mi excepción. Yo también me inicié en las juveniles como delantero. Y bueno, en la familia no había nadie que destacara en el fútbol. Me fui haciendo solo prácticamente. Había un torneo municipal donde yo vivía y bueno, ahí fue donde empecé a jugar en la portería. Bueno, les cuento que por la vía del WhatsApp, Agustín Herrera me pone textualmente, Gustavo, gusto saludarte. Ya nos vimos en crema. O sea que es una primicia ahí para toda la gente en contacto deportivo. En el momento que les trasladamos la información que estábamos platicando con Miguel Ángel, pues ya no más el propio team vía WhatsApp, que es un recurso que es muy útil en estos tiempos, pues nos ha confirmado lo que nos había venido de una fuente informativa especial de las varias que tenemos en los equipos y particularmente en comunicaciones. Ya dentro de eso de que la familia fuiste como que abrió Brech, etcétera, Miguel, algo muy importante. De esos primeros años en el fútbol, ¿quiénes fueron los que comenzaron a forjarte, a formarte, a darte SMC de deporte, de tu deporte, que definitivamente pues es el deporte de las mayorías acá en nuestro país? Sí, mi primer entrenador fue Manuel Castañeda. Él fue el primero con el que yo trabajé. Ah, Manuel. Sí, Manuel Castañeda. Yo tuve la oportunidad de estar en la selección juvenil departamental. Ahí fue donde me inicié. Eso fue gracias a la familia Alvarado también, que bueno, ellos me hicieron la invitación para que estuvieran en la selección de la fútbol. Acá en Mazatenango. Jugamos unas eliminatorias en Xela, donde participó Xela, Reu, San Marcos y Xuchi. Y bueno, clasificamos a los Juegos Nacionales en 1995. Esa fue mi primera experiencia. Y dentro de todo lo que a la larga, si decís Manuel Castañeda, tu primer trío, ¿cuál es tu comentario ahora que Manuel, después de hacer recorrido, que en la anterior ocasión, pues lo habían sacado y era la oportunidad de directamente pelear por el ascenso? Ahora es técnico de Liga Nacional con la Nueva Concepción. Sí, él es un excelente entrenador. Tiene, ahí sí que, mucho recorrido. Ha estado en muchos equipos y bueno, tiene bastante experiencia. Siempre ha estado en los equipos de por acá cerca, en Reu, llámese Reu, Xuchi. Y ahora que está en la Nueva Concepción, que tuvo la oportunidad de ser campeón y de ascender a Liga Nacional. Creo que, para mí, es uno de los mejores entrenadores de acá, del medio, de Xuchitepec. Él y Claverí, por ahí uno de los dos mejores de acá de Xuchitepec. Dentro de una carrera tan amplia, Miguel, ¿qué es lo que calificas, evaluas o consideras de lo más destacado que hiciste estando en el arco de equipos? Primero, y después platicaremos de selección. Sí, tal vez haber tenido la oportunidad de estar en un equipo tan grande como lo es Cobán Imperial. Haber tenido la oportunidad de jugar dos finales seguidas con ellos, creo que eso me hizo crecer mucho. Eso creo que es de los recuerdos más lindos que tengo en toda mi etapa en el fútbol. Y, bueno, es donde más tuve la oportunidad de ganar cosas importantes. Y eso, así como se dice, Príncipe Azul, también, ¿cuál es tu comentario de que, por ejemplo, llegó ese ansiado título de uno de los torneos de 2004? Y ya estamos en el 2021, ya no se pudo repetir, incluso ya Cobán descendió y logró regresar. Sí, es difícil, pasaron, no sé si no estoy mal, 15 años ya. A Cobán le ha costado bastante, siempre, casi siempre tiene muy buena afición y casi siempre se ha armado para pelear el título. Lamentablemente, pues, en las últimas no se ha podido, pero creo que la gente aún recuerda ese título que se logró, ya que, bueno, se había llegado a muchas finales anteriormente, no estoy mal, como a cinco finales, donde el equipo no había podido lograr ser campeón. Yo llegué a una de ellas enfrentando a Comunicaciones y, bueno, la perdimos también. Después tuvimos la revancha contra Municipal y, bueno, esa la logramos ganar y, bueno, esa es la satisfacción que a uno le quedamos. Y de eso, definir títulos contra los dos equipos con más historia de ficción en el país son capítulos y momentos así que quedan. Como enmarcados, como especiales. Y de eso, en la forma de todo lo recuerdo y la viendo hacia la parcialidad de Oro de Tránsito Montaerfec, o sea, son momentos realmente inolvidables. Sí, la verdad que fue un momento, como usted mismo lo dijo, inolvidable. Haber conseguido también el título de menos vencido, para mí eso fue un logro personal muy lindo, ya que nunca lo había logrado. Y, bueno, lo logré ahí con Cobán. El poder celebrar un título con un equipo departamental es bastante importante. Creo que se vive diferente. Me tocó ya que vivirlo con Xela y con Cobán. Y creo que para mí es más especial que poderlo vivir tal vez con un equipo de la capital. Indiscutible. Ya por el hecho de que logró título ese con Cobán, también consiguió título con Jalapa, igualmente con Xela, lo tuviste compañero. ¿Cómo es el número dos, ese eje de las defensas de esos equipos y de muchos que estuvo también en selección? ¿Qué puedes decir, por ejemplo, del tipo de fútbol y de personas que es Nelson Morales? Sí, una gran persona, una persona muy humilde, uno de los mejores defensas que he tenido yo en toda mi carrera. Es una persona muy seria, muy centrada, muy formal, es una gran persona. Nelson siempre lo he catalogado yo como una persona, ahí sí que como para aprenderle muchas cosas, porque tenía muchas cosas positivas. Para mí, pues, lo demostró donde quiera que estuvo, se fue a Jalapa y fue campeón, estuvo Cobán, fue campeón, se fue a Xela y, bueno, lo logró también. Entonces, eso habla muy bien de él. Aparte que como jugador siempre destacó, siempre se esforzó, siempre luchó. Era una persona así, muy callada, una persona a seguir, o sea, alguien de esas personas que uno dice quiero imitarlo, quiero ser como él. Para mí siempre fue un ejemplo a seguir y, bueno, creo que logró su propósito porque el sueño de él era ser campeón en Cobán. Bueno, pues, estamos conversando con Miguel Ángel Cleo Orellana, en este caso, en la fe y festividad del Día del Padre. Digamos que para mí, normalmente, esa festividad tendría que ser cada día de la vida de los hijos hacia los progenitores. Y sobre todo, progenitores, lógicamente, responsables de quienes van enfocado realmente en nuestro saludo y nuestro afecto y nuestro abrazo virtual. Hablando de técnico, mencionaste a Castañeda el primero. A lo largo de toda tu carrera, Miguel, ¿cuál fue o consideraste el técnico que más influyó en Miguel Ángel Cleo para llegar a lo que fue Cleo en el campo? Sí, tuve varios técnicos, tuve técnicos uruguayos. De selección, ¿quién momento consideras el más relevante, positivo que te tocó vivir? Sí, tal vez el haber jugado contra Honduras acá de local para pasar a la hexagonal. Creo que eso es un recuerdo muy lindo que siempre voy a guardar. Haber pasado 1-0, haber jugado ese partido con un estadio lleno, un doroteo, estaba lleno. Y bueno, con toda la confianza puesta en nosotros que podíamos pasar a la siguiente fase, a la hexagonal. Y bueno, jugué un partidazo, tuve la oportunidad de jugar y de sacar el arco en cero. Que eso para mí es algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Y algo que hiciste la producción de centenares de atajadas, de lo frondoso que es tu carrera, Miguel. Qué difícil, qué difícil. Sí, hubieron varios partidos muy buenos. La verdad que fueron muchos los partidos donde, bueno, tuve buenas actuaciones. Recuerdo mucho una en el doroteo, jugando contra Municipal, que el pin pica el primer palo, la cabecea y la cambia al segundo. Y bueno, yo a mano cambiada la saco y una salvada. Pero así, o sea, que nadie se esperaba que la pelota iba adentro. Y me quedaba bien complicado llegarle, pero creo que lo hice bien. Y bueno, es una de las que más recuerdo, tal vez. Por ahí en Xela hice otra muy buena también, jugando con el equipo de San Pedro. Una que fue así monumental también. Que nos, jugando contra Xela en los últimos minutos, teníamos que eliminar a Xela en la Copa, en el torneo de Copa. Habíamos dejado ya a Marquense. Sí, y luego teníamos que dejar a Xela. Yo iba con San Pedro, un equipo pequeño. Ya habíamos eliminado ya a Marquense, que era de Liga Nacional. Y a Xela, que era de Liga Nacional. Yo iba con San Pedro de Primera División. En los últimos minutos también hago otra sacada muy buena. Tal vez son de las dos que más recuerdo por lo que significaron. O sea, el pase después a jugar contra la Universidad, que también la logramos eliminar. Jugamos contra Jalapa a semifinales, que finalmente nos eliminó Jalapa y fue el campeón de ese torneo de Copa. En un análisis, etcétera, de una evaluación, hay que decir, bueno, esto lo hacía muy bien, esto bien también. Bueno, ¿cuáles considerás, Miguel, fueron tus principales tres características en ese puesto tan específico y tan importante como la portería? Sí, tal vez el achique. Yo me consideraba bueno para achicar. Siempre intuía muy bien las jugadas y siempre ese achique siempre me salía. Tal vez el volar, que era lo que me caracterizaba también. Me sentía un felino ahí en la portería. Me gustaba mucho girarme y sí, me gustaba hacerlo. Y creo que esas son de las dos características. Tal vez la otra sería de que por ahí soy de baja estatura, 1'77, tenía muy buen resorte, muy buen salto. Incluso no se me olvida que en la selección donde estuvimos, de Menso Morales, que saltaba un montón, Rodríguez, que saltaba, de mucha gente que, bueno, saltaba bastante, pero ahí tuve el puntaje más alto y, bueno, es algo de las cositas que recuerdo, ¿verdad? Y ahora que decís ese 1'77, ¿jugaste en alguna etapa, digamos, a nivel recreativo o algo, ¿bastetbol? No, no, no. Solo fue el fútbol. Jueve delantero y deportero nada más. Únicamente. Eso es. Ahora, ¿en qué momento dijiste, bueno, extendí la carrera, pero hasta aquí llego? ¿Qué pasó por tu mente para tomar ya esa decisión? Sí, fue aquí en Sushi. Fue hace año y medio. Jugué todavía con ellos. Hace año y medio. Y, bueno, dije, bueno, si se me sigue dando la oportunidad acá, en Mazate, voy a continuar. Ahora, si se me da en otro lado, pues ya mucho tiempo de estar fuera de casa, pues como que cuesta un poquito. Ya con la familia ya radicada, porque en algún momento, pues yo me llevé a la familia Xela, me la llevé a San Marcos, me la llevé a Malacatán, la tuve en Cobán. Pero llega un momento donde uno ya se radica, vaya, todos están estudiando, mi esposa trabajando. Entonces ya no me los podía llevar. Entonces pensé en ponerle ya fin, va. Yo dije, ya me iría yo solo, se desintegra mi familia. Porque prácticamente así es. Uno se vuelve esclavo de los equipos, porque, por decirle algo, si me tocara que jugar, por decirle en primera, en Chinabajú, y que fueron los equipos que me hablaron, me tendría que ir solo, vivir allá todo el tiempo solo, y mi familia acá, ¿verdad? No aprovechar esa etapa de mi hijo, que tiene seis años, que es una de las etapas más lindas. Yo pensaba en estar con él, en estar en la casa con él, y yo sabía que no lo iba a poder llevar. Él sufría mucho, por eso él tuvo trauma, por eso porque el último año que yo estuve en Sololá, me fui solo. Y bueno, ya cuando yo me iba, él ya no quería comer, ya no quería saber nada, solo quería estar durmiendo. Entonces él estaba muy apegado a mí, creo que le estaba afectando mucho eso. Yo venía los días lunes a verlo, y bueno, ya el martes ya no estaba. Pasaba miércoles, jueves, viernes, y él triste, preguntando por mí cuándo iba a venir y toda la cosa. Fue bien complicado, ya estaba estudiando, ya no quería ir a estudiar, no quería comer, no quería nada. Entonces, cositas que por ahí me fueron, ahí sí que afectando, y lo pensé, lo pensé muy bien, y dije, bueno, si es acá cerca, pues voy a seguir jugando. Me siento bien físicamente todavía para jugar, pero si me sale algo lejos, pues de plano ya no, ¿verdad? O sea, lo pensé muy bien, y sí, me hablaron de Petapa, me hablaron de Chinabajul, me insinuaron de Coatepeque, hubieron equipos que todavía me tentaron, pero todavía solo la, hace poco, del mismo Aurora, me dijeron de que había una posibilidad cuando fue campeón, y bueno, total de que dije, bueno, yo jugaría, pero tal vez si se tratara de aquí en Mazate, lamentablemente, pues aquí en Mazate, pues ya no se pudo, cambió la directiva, vino otro entrenador, trajo nuevos jugadores, entonces, ya no se pudo continuar, ¿no? Sí, todos los factores, pero hay un momento en que efectivamente se debe priorizar a la familia, después de que por el mismo trabajo del fútbol se le ha tenido compartiendo parte de ese tiempo, a veces es muy limitado, y en el caso de tener un hijo único, yo que soy hijo único, pues sé lo que representó en algunas etapas de mi infancia, eso de que desaparecieran por etapas, mis abuelos maternos, por ejemplo, mi mamá fueron quienes me orientaron. Algo muy importante, ¿cómo se dio después el ligamen a lo que pienso que todavía estás, en este caso, ligado a toda la parte de comunicación de la Municipalidad de San Francisco, San Francisco, que no sé si te queda ahí sí que en tu casa prácticamente. Sí, gracias a Dios, pues el alcalde me dio la posibilidad, la oportunidad de entrar, tenemos una escuela de fútbol, de deportes, le llamamos nosotros, porque bueno, van involucrados varios deportes, entre ellos pues el fútbol, el balonmano, está Zumba, y está el básquetbol. Tenemos ahí, estamos en ese proyectito, que lamentablemente, pues en estos momentos, pues por lo mismo que estamos en semáforo rojo, no se ha podido trabajar en eso, pero lo habíamos iniciado, y veníamos por buen camino, traíamos ya un bonito grupo de niños trabajando, yo tenía a cargo dos categorías, yo estaba en el área de fútbol, y bueno, tenía dos categorías de nueve y diez años, once, doce, donde tenía cien niños ya, entrenando, pues eso se tuvo que quedar, ahí sí que suspendido temporalmente, pero creo que ya ahora, aún seguimos con el semáforo rojo, pero en cualquier momento, cambia el semáforo, y bueno, regresamos con ese proyectito, ya no se pudo, lo único que sí pude haber hecho, estoy haciendo, es que estaba entrenando también con las, con las venadas, el equipo femenino, que quedó, que lo, bueno, se perdió, se ganó el derecho de estar en la final, pero, pero bueno, la mesa creo que, que se perdió, yo estaba entrenando justo a las porteras, y bueno, estaba en ese, en ese otro proyectito que teníamos ahí con las venadas, ¿no? Estuviste con las venaditas, que sí, tuvieron una semifinal bastante cerrada, con comunicaciones, que se decidió en la mesa, ahí por, la chica Hawkins, a la que no la encontraban, pues la papenilla, que correspondía para, incluso, jugar, que no sé cómo hicieron para describirla, pero, ya dentro de lo que, es resumen, de lo actuado, a nivel general, general de tu vida, Miguel, ¿qué es, el, o cuál es el capítulo, de sentir, más orgulloso, que hasta el momento, has logrado producir, para tu persona, o para tu familia, ya nos dirás. Sí, casi se le entrecorta, casi no le escuché la pregunta, perdón, Gustavo. si te decía que, a nivel de vida, general de Miguel Ángel, ¿qué es de lo que más, te sentís orgulloso, satisfecho, por haberlo realizado? Sí, tal vez, este, haber cumplido, esos, 22 años, de fútbol, creo que, eh, me marcaron la vida, porque bueno, fue a lo que me dediqué, todo el tiempo, eh, uno como futbolista, quisiera que eso, nunca terminara, verdad, porque, es algo que se disfruta, bastante, ¿quién no quiere ser futbolista? eh, la verdad que eso, marcó mi vida, ahora pues, eh, trabajando, como le decía, entrenando a las porteras, que es una de las cosas que, que he estado haciendo últimamente, y, ahora que vamos a arrancar, con un programa deportivo, también aquí, eh, regional, verdad, acá de, de nuestro municipio, donde vamos a hablar, casi solo de, del campeonato municipal, que usted vino a conocer, el otro día, que vino, cuando fue la final, eh, voy a estar, en un programa, los viernes, eh, hablando acerca de ese campeonato, eh, estoy sacando el curso de entrenador, la licencia B, que es otra de las cosas, que hago actualmente, y lo del proyectito, que tenemos aún ahí, eh, en espera, va, de que, que el semáforo cambie, para poder iniciarlo, que es aquí, esa escuela de, de Deportes One. Y hablando de ese semáforo rojo, ¿qué, cómo le has hecho, para, recorrerse a estos tiempos, de delantero, driblar al COVID-19, y no tener problemas con él? Hay que, sí, atacar, ahí sí que, seguir con todas las indicaciones, que es, el lavado de manos, va constantemente, y la mascarilla, que es muy importante, el usar gel, verdad, que, que sí, tratar de no, de no, este, llegar a, a lugares donde, donde haya mucha aglomeración de gente, ¿no? Y, lo último, agradeciéndote la charla, Miguel, ¿cuál es tu comentario, ahora que nos quedamos en la cuneta, desde esa ilusión, que se provocó, hacia Alemania, en el 2006, ahora ya no se ha llegado, ni siquiera a la etapa, antes de hexagonal, y ahora de octagonal, que fue la que, dispuso, para, la ruta, hacia Catarra. Tal vez, este, no sé, tal vez, este, apuntarle a esto, o sea, no, seguir insistiendo, yo siento de que, hay que seguir insistiendo, eh, tal vez respetar más los procesos, siento yo, tener un proceso, un poquito más largo, eh, hay que tomar en cuenta, que estuvimos suspendidos, dos años, y bueno, eh, el fútbol, siguió evolucionando, y, muchas selecciones, eh, siguieron levantando su nivel, y, y ahora, pues, a los equipos que nosotros antes goleábamos, pues, ahora, pues, ya están a un nivel, similar al nuestro, y, se nos complica bastante, cada vez que, que, que se juega con ellos, eh, antes, pues, nosotros, a los equipos del Caribe, pues, los pasábamos fácilmente, recuerdo yo, que nos tocó Surinam, y todos los equipos de Ava Barbados, y los equipos del Caribe, que es una llave muy fácil, eh, pasamos a la siguiente llave y todo, pero creo que ese estancamiento, esos dos años que tuvimos nosotros, eh, parados, creo que, los demás los superaron aprovechar y siguieron creciendo, eh, ahora, pues, hay que seguir insistiendo, porque no hay de otra, creo que, Guatemala va a tener su oportunidad cuando, cuando sean las eliminatorias de Estados Unidos, pienso yo, podría ser más fácil, ya que, me imagino que, que, que ahí los, los, los equipos C, pues, ya estarían clasificados, eh, que en este caso sería México, Estados Unidos y, y Canadá, si no estoy mal, entonces creo que esa sería la oportunidad más clara que tendríamos de, de una clasificación mundial, y hay que apuntarle a eso, pienso yo, ah, porque habrían más, más casillas, o sea, más, este, como le llaman, para que Guatemala pudiera clasificar, ¿no? Efectivamente, estarán los tres calificados, ya de oficio, por ser los organizadores, hablando de México, Estados Unidos, ¿no? y otras tres partiendo del ofrecimiento de equipa de subir a 48 los finalistas, justamente para este torneo United de 2026. Bueno, Miguel, un, un saludo allí hasta tu residencia y deseándote lo mejor en lo personal, en tus actividades, en todos tus proyectos y hasta una futura oportunidad. Un abrazo a la distancia. Gracias, don Gustavo, para mí fue un verdadero placer, de estar compartiendo este momento con usted y, bueno, un saludo a todos los que están ahí con usted y, y que Dios me lo bendiga, que, que siga, que siga aportando todo eso para, en estos programas para, para el fútbol y que, y que siga, que sigan esto que, que nos apasiona, ¿verdad, don Gustavo? Que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!